Ya tienen todos los preparativos. Los festejos patronales en honor a Sainzidro Labrador en Pérez Celedón vuelven en este 2022. En esta ocasión serán del 6 al 16 de mayo. Durante todos los días habrá eucaristías y en los fines de semana que forman parte de estas fechas habrá muchas actividades. El sábado 7 de mayo a las 9 de la mañana será el desfile de carrozas e imágenes de los santos patronos de las comunidades y también las candidatas al reinado. Ese día a las 2 de la tarde será la coronación de la reina y a las 7 y media de la noche el festival ranchero. Mientras que el domingo 8 de mayo será el desfile de caballistas a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde el desfile de caballitos de palo. Para la noche a las 7 y media habrá música en vivo con papel y lápiz. El lunes 9 de mayo a las 5 de la tarde por primera vez incluyó al equipo de fútbol para amputados en esos festejos. Y a las 7 de la noche el tradicional partido de sacerdotes a insidro de el general y sus similares de la diócesis de limón. Para el sábado 14 de mayo a las 7 y media de la noche será la serenata al santo patrono con mariachi y música en vivo con talento generaleño. El domingo 15 de mayo a las 11 de la mañana el desfile de bolleros. A las 12 de mediodía la subasta se cierra este día con un concierto a las 7 y media de la noche con el grupo musical Marfil. 7 y 8 de mayo vamos a tener desfile, desfile de caballistas y conciertos. El 14 y 15 de mayo pero propiamente el 15 de mayo el gran desfile de bolleros, carretas y todas las demás carrozas que vengan de las diferentes comunidades que van a engalanar por supuesto el día propiamente de San Isidro Labrador. También se espera realizar un encuentro con el presbítero Sergio Valverde de Obras del Espíritu Santo. Estamos tratando de amarrar también un encuentro con el padre Sergio Valverde. Dios primero vamos a contar con él el sábado 14. Me faltan algunos detallitos ahí pero la esperanza es que podamos contar con él. Se están también enmarcando dentro de este cuadro de eventos propios en honor a San Isidro pues también algunos eventos de corte mariano porque también mayo es el mes de la Virgen María y no la podemos dejar de lado. Todo ese trabajo se está realizando por medio de una comisión. Es relativamente montado porque no estábamos muy seguros de que tuviésemos los permisos pero gracias a Dios el ministerio pues nos facilitó después de mucha carrera para obtener todos los permisos y estamos ciertamente muy animados, contentos, agradecidísimos con el equipo de trabajo de gente que hay una comisión extraordinaria de trabajos en uno y otro campo, una y otra área. El Papa Francisco concebió un año santo jubilar de San Isidro Labrador, arranca el próximo 15 de mayo el día de su fiesta y será clausurado el 15 de mayo de 2023. Que ciertamente este año revisten también un carácter especial porque como bien lo sabemos San Isidro, el Santo Padre ha querido abrir un año jubilar que comienza justamente el 15 de mayo, un año jubilar dedicado a San Isidro Labrador y a nivel de la provincia eclesiástica de Costa Rica solo la diócesis de San Isidro pues tiene a San Isidro, primero como patrono de la diócesis y después como patrono de la parroquia a la cual pertenecemos y de la cual pues estamos tratando de organizar los eventos propios de estas fechas. También se esperan juegos y demás actividades en estos festejos. Gracias. 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 Gracias.